Hey amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, Nick News los saluda del otro lado de la pantalla y esta vez con un nuevo video en el canal y si, hoy vuelven los tops. Recuerden que ya existe una lista de reproducción con más de 60 tops, así que pueden disfrutarlos al terminar este video. Ya había comenzado con los mejores Red Ranger según mi opinión hace tiempo, así que lo pueden ver dentro de la lista. Ahora voy a hablar de los 5 mejores Blue Ranger para mí, pero antes les pido que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificación y que me sigan en arrobanico.diasiancio, que es mi Instagram. También les recomiendo que para ganar dinero junto a mí, descarguen Kawai en su Play Store, en su App Store, ponen mi código que es el que está en pantalla y ya con eso reciben dinero, se descargan, se registran, ponen mi código y ya empiezan a ganar y ganan mirando videitos. Y recuerden también que este sábado a las 00 horas Argentina, en vivo por YouTube, todo el elenco de Nexus va a estar haciendo un directo, así que no se lo pierdan. Bueno, ahora sí comenzamos. En el puesto número 5 puse a Lucas de Power Rangers Time Force. Bueno, los intereses principales de Lucas son su apariencia física y los automóviles. A pesar de ello, tiene un gran sentido de la amistad, especialmente con Trip, y Lucas es el tipo de persona del que todo el mundo parece estar celoso. Y tiene también un gran éxito entre las damas. Lucas comienza durante su época de Power Rangers Time Force un romance con Nadira. Y siempre que Jen y Wes no están cerca, por lo general Lucas se siente a gusto como si fuese el líder, ¿no? Con el resto del equipo de los Power Rangers Time Force. Lo que más me gusta de este personaje es que sea cool. O sea, casi siempre, ¿viste? Relacionan al azul con la ciencia, con la tecnología o el estereotipo del nerd. Y en este caso hicieron todo lo contrario y además también hacen que se enamore de una villana y creo que eso le da el toque. Sé que otros rangers ya ha pasado eso, bueno, Shane con Astronema, pero bueno, esto le da el toque al ser Blue Ranger. En el puesto número 4 puse a Tori Hanson de Power Rangers Ninja Storm. Bueno, Tori era estudiante del Wind Ninja Academy y también era aficionada del surf. En esta academia aprendió grandes habilidades en artes marciales. Gracias a estas habilidades también Tori desarrolla de forma natural una supervelocidad, la capacidad de saltar más alto que una persona promedio, también camuflarse con facilidad, enfocar sus energías internas para resistir a los ataques mentales y de manipulación. Y también los poderes ninja de Tori le dan la capacidad de controlar el elemento del agua para obtener poderes que incluyen proyectar ráfagas de agua como una arma ofensiva. Primero que nada, amé a Tori. Ver a una ranger azul o celeste o como quieran decirle, que sea mujer y que los rangers comiencen a tener habilidades de manera increíble, estando así destransformados, la verdad fue algo que me sorprendió en ese momento. Y me encantaba este personaje porque esto que acabo de nombrar y todas las habilidades son dignas de destacar. En el puesto número 3 puse a Ravi de Power Ranger Beast Morpher. Bueno, Ravi es un cadete de Grid Battle Force e hijo de la comandante Shaw. Estaba en una relación romántica con Roxy, pero se separaron debido a las reglas que establecen que los rangers no pueden salir con otros rangers. Ravi fue el único de los candidatos rangers originales que no fue corrompido por Evox cuando este último atacó e hizo contrapartes malvadas de los otros dos candidatos para servir como sus rangers avatares. Creo que lo que más me gusta de este personaje es que por cumplir con su trabajo y con su madre renuncia entonces a su amor y oculta también sus gustos artísticos. Vieron que él pintaba y le gustaba todo eso. Y es bastante fuerte para un personaje porque no solo tiene que ser el mejor por el tema de su madre y cumplir y todo eso, sino que también no es feliz. No es feliz. Y para un actor es un re desafío hacer cosas de este tipo y creo que él con su personaje pudo lograrlo. Interrumpo este video para decirles que si no se suscribieron cuando lo dije arriba, mucho más arriba, mucho antes, se suscriban ahora. En el puesto número 2 puse a Billy de Mighty Morphin Power Rangers y Billy es el único Power Ranger original que permanece para toda la serie de Mighty Morphin Power Ranger y también es el segundo Ranger con mayor servicio en general detrás de Tommy Oliver. Eso obviamente lo hace muy especial, pero hasta su partida se lo consideraba el cerebro del equipo de los Power Rangers, creando también muchos dispositivos con los que podían resolver problemas que ni siquiera Zordon previó. Incluso inventó los dispositivos de comunicación de muñeca, digamos, del primer equipo y se cree, aunque no está probado, que él creó cualquier otro comunicador hasta su partida del programa. O sea, no está considerado, pero ya que los hizo él, lo más probable es que así sea. Quizás Alpha lo ayudó. Lo que más me gusta de Billy es que al estar tanto tiempo en pantalla no se quedó en el típico estereotipo de nerd. Fue un personaje que tuvo una evolución tremenda, desde la forma de vestir, peinarse, a los problemas que tenía que enfrentar. Era un Ranger que realmente al principio le costaba pelear, atreverse a ciertas situaciones y terminó siendo un personaje que creo que todos recordaremos siempre y si les soy sincero, desearía mucho volver a ver en Power Rangers. Y en el puesto número uno puse a Sky Tate, de Power Ranger SPD. Cuando era niño, Sky siempre admiraba a su padre, quien era un ex SPD Red Ranger. Y de él también adquirió su poder, bueno, esto como resultado de un accidente experimental, para crear campos de fuerza tanto ofensivos como defensivos. A partir de ese momento no solo se volvió el mejor cadete de SPD, sino que también ansiaba con ser el Red Ranger como su padre, quien fue asesinado por un villano llamado Mirlock, el cual tendría un encuentro con Sky tiempo después. Además de su rivalidad con Jack, el Ranger Rojo actual, se hace notar de sobremanera en la temporada. Sky me parece el mejor Blue Ranger, porque a pesar de tener que aprender muchas cosas durante la temporada, siempre fue un azul líder. Y si bien muchas veces daba ganas de matarlo, diciendo, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a decir esto? ¿Por qué sos tan cabeza dura? No hay nada más lindo para un personaje que tenga una historia en la cual tenga que aprender cosas y cambiar, o mejorar, para ser mejor persona. Creo que eso y tantas cosas más lo hacen para mí el mejor Blue Ranger. Ahora, quiero saber su opinión. Digamos, ¿cuál es la lista de los mejores Blue Rangers para ustedes? Nada, amigos, esto lo voy a dejar en la lista de reproducción de los mejores Blue Rangers, perdón, de los tops. Y seguramente en estos días voy a estar haciendo más. Dejen en los comentarios también qué otros tops les gustaría ver. Ya tengo anotados bastante para hacer y ahora tengo, bueno, cada Ranger por color. Como ya les dije, el de los rojos ya lo hice, ahora tienen el de el azul y ya veremos cuál será el siguiente video. Si les gustó este video, denle un like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video. ArrobaNiko.Yasciencias es mi Instagram y me pueden seguir. Y bueno, amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. Chau.